El empresario francés nacionalizado estadounidense Mario Oliver Juttard, de 71 años, era conocido como el rey de la noche de Los Ángeles, por haber regenerado clubes como Vertigo y The Gate, al igual que R.S.T.A.C.A.N.T.R.I.S.T., Le Petit Four y Link. F.E.F.E. fue hallado sin vida y con signos de violencia en la casa que tenía en las terrenas, Semana, medios, internacionales. Juttard se hizo popular cuando se conoció que tenía una relación sentimental con la hija mejor del entonces rey Ranieri de Mónaco y Grazekei. De acuerdo con Ola, posó en varias ocasiones con Estefania, se dejaron ver en Roland Garros e incluso estuvo en Monte Carlo y conoció al príncipe reiniero. Durante el tiempo de relación incluso se habló de la posibilidad de que se convirtieran en marido y mujer. Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin y cada quien tomó caminos separados. Antes de convertirse en empresario, Juttard fue modelo en París y ejerció como DJ en algunos club nocturnos. Juttard, con quien la princesa mantuvo una relación amorosa en la década de los 80, fue asesinado luego de que presuntamente asaltantes entraran en su casa y se, llevaran objetos de valor entre los que se encontraban relojes de la marca Ronex. Tal y como informa la revista Ola, médicos y agentes que acudieron al lugar concluyeron. El pimiento se produjo por un traumatismo cráneo encefálico y compresión manual del cuello. Sin embargo, por el momento no hay un informe oficial y el Instituto de Ciencias Forenses de San Francisco de Macorís está, practicando la autopsia para esclarecer el hecho.